Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en Carrefour y como siempre veremos muchísimas novedades y también muchas ideas de regalo a muy buenos precios, ya que se acercan bastantes fiestas. Por ejemplo, por aquí tenemos una gran variedad de cajas, cestas, con cremas corporales, perfumes y muchísimos artículos más. Están bastante bien de precio, si calculas cuántos productos trae una cesta o una cajita, te sale el producto como a dos euros, un euro con cincuenta según el modelo que elijas y además también tienes lo que es la cesta de madera o una cajita de madera o según el modelo que elijamos también hay portabelas y muchísimas cosas más. Por ejemplo, el zapato que estáis viendo ahora mismo en la pantalla está disponible en diferentes tamaños y colores y también trae distintos productos. A 15,90 tenemos cesta metálica con bastantes productos, también trae una velita aromática, muy buena idea de regalo, se ve muy elegante. O por ejemplo, a 21,90 tenemos este modelo con un bol en color blanco cuadrado o redondo según el gusto de cada uno, es bastante bonito y además luego lo podemos utilizar como un elemento de decoración, como un masetero o como quiera cada uno. También tenemos por aquí otros modelos, yo creo que todos se ven muy elegantes y están bastante bien de precio ya que traen muchísimos productos y además este tipo de regalos puede gustar a todo el mundo ya que no son productos de cuidado facial, con cuidado corporal es un poquito más fácil de regalar. O por ejemplo, a 7,99 tenemos regadera metálica con detalles en dorado, muy bonita, a 18,99 coche metálico con productos de cuidado corporal, pero lo que sí que me ha gustado muchísimo y además está bastante bien de precio, cuesta solamente 8,99 cajita de madera con productos de cuidado corporal. La cajita es muy bonita y además luego la podemos utilizar en la cocina para colocar lo que es el aceite, sal, pimienta o en el baño con una planta artificial, con lo que quiera cada uno. Continuamos con este porta velas metálico, muy bonito, está disponible en diferentes colores y su precio es de 15 euros. En su interior trae bastantes productos y además también trae una vela aromática en un vasito de cristal, de esta forma podremos estrenar el porta velas con la velita. También tenemos por aquí en la parte de abajo, cubo de madera, muy bonito, también lo podemos encontrar en diferentes colores, trae bastantes productos y cuesta solamente 15 euros. Y a continuación tenemos una gran variedad de cestas, de tela, de mimbre, de madera, metálicas, según el gusto de cada uno y además todas están muy bien de precio y traen bastantes productos y son muy decorativas. Por ejemplo, a 14,90 tenemos esta cajita de cartón con forma de un caramelo, es bastante bonita pero yo la veo un poquito cara, ¿vosotras qué opináis? También tenemos en la parte de abajo a 15,99 esta cesta preciosa, me encanta, con productos veganos, vienen muchísimos productos y además está bastante bien de precio. Hay una gran variedad de productos veganos. Continuamos con más novedades muy interesantes, en la parte de abajo tenemos este modelo de cajitas muy bonitas, ya las han traído el año pasado, algunas están a 11,90 y otras a 12,50 según el modelo. Y además este modelo de cajitas luego las podemos utilizar como un elemento de decoración o para guardar algunos objetos más delicados dentro del armario, eso ya según la imaginación de cada uno. Y también tenemos esta bandeja de cerámica en color rosa, muy bonita y además trae productos de cuidado corporal y cuesta solamente 3,99. Solamente si queremos comprar lo que es la bandeja de cerámica en alguna tienda bastante económica, ya nos va a costar unos 3 o 4 euros. En la parte de abajo tenemos más modelos de cestas muy bonitas, productos que están hechos a base de aceite de oliva, están a 15,90, más modelos de portabelas, farolillos para todos los gustos y necesidades. Y también a 9,99 tenemos este modelo de cestas, ya la trajeron el año pasado, pero este año está disponible en más colores, el año pasado la tenían solamente en dos colores. La verdad es que en color blanco se ve muy elegante. Yo creo que cualquier tipo de regalo siempre lo podemos completar con una buena cajita de bombones, ya que casi a todo el mundo nos gusta lo dulce. Bueno, hay personas a las que no les gusta chocolate y nada dulce. Son pocas, pero las hay. Tendríamos que mirar otra opción para esas personas. Bueno, por aquí tenemos una gran variedad de cajitas de bombones, están bastante bien de precio, ya que algunas están segunda unidad a 50%, otras están 3x2 o 4x3. Son buenas promociones. También tenemos caramelos a 6,99. O por ejemplo, tenemos una gran variedad de bombones Mercier, están riquísimos, están 3x2 y la cajita nos sale a 3,19. Muy buen precio. También podemos encontrar en la parte de abajo como novedad, bombones Mercier de chocolate negro. A mí me gusta muchísimo chocolate negro, pero sé que hay personas que no. Para estas personas tenemos otra variedad de bombones que no son de chocolate negro. También tenemos en la parte de abajo bombones de chocolate Lindt, están también deliciosos, son cajitas un poquito más grandes, están a 10 euros y además son muy decorativas, se ven muy elegantes, también las podemos encontrar mucho más grandes a 15 euros. Y también en la parte de abajo tenemos otra novedad, bombones de chocolate Lindt, están a 6,99 y es una cajita bastante pequeña, trae solamente 125 gramos. Tienen buena pinta, pero para el peso que traen yo lo veo un poquito caro, ¿vosotros qué opináis? De todas formas, en la parte de arriba tenemos más novedades y también las cajitas clásicas de toda la vida. A mí sinceramente lo que más me gusta es este bote metálico, está a 9,99 y lo podemos encontrar en varios colores, en rojo, en dorado, yo creo que todo el mundo tenemos un bote de este en nuestra casa. En la parte de arriba tenemos diferentes cajas de bombones, están segunda unidad a 50%, tienen buena pinta, no los he probado nunca, comentar si vosotras habéis probado, si están ricos o no. Como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, este año hay muchísimos bombones que son novedad. Los que están en la parte de abajo de Nestlé no son novedad, pero están riquísimos y además están 3x2, salen muy bien de precio. Tienen este toque crujiente, a mí me encantan. También tenemos en la parte de arriba de chocolate negro, están también a 3x2, sale a 3,83 la cajita, también están muy ricos para las personas que os gusta el chocolate negro. Estos no los he probado nunca, están a 11,95 y es una cajita bastante pequeña. También tenemos esta cajita con forma de un árbol. Yo creo que este tipo de productos como cajas de bombones, chocolates, en Carrefour siempre hay más variedad como por ejemplo en Lidl o en Aldi, vosotros qué opináis. Y también tenemos una gran variedad de trufas de chocolate, están riquísimas y además las podemos encontrar en botes metálicos a 4,29, preciosos los botes, o en cajitas de cartón con diferentes sabores para todos los gustos. Y en la parte de abajo tenemos cajas con bombones de chocolate valor, también están muy ricos y están segunda unidad a 50%, la segunda caja nos sale a 2,30, muy buen precio. Y además también los podemos encontrar con cero azúcares añadidos, muy importante ya que hay muchísimas personas que no pueden consumir productos con azúcares añadidos. También tenemos en la parte de arriba a 8,20 botes metálicos con trufas de chocolate, muy bonitos los botes, muy buena idea de regalo, a mí me encantan los botes metálicos. Estos ya los hemos visto antes, están a 4,29. Y a continuación tenemos una gran variedad de dulces, ya son un poquito como más de Navidad, Papá Noel, Reno y cosas así. Ya no los veo como ideas de regalo, simplemente comprar para ti mismo. También tenemos la caja roja de Nestlé, la clásica de toda la vida a 15 euros, o por ejemplo esta otra más pequeñita a 2,69 también es una cajita metálica con bombones Nestlé. Hay para todos los gustos y necesidades y además yo creo que los precios están bastante bien. ¿Vosotros qué opináis? Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son todas las novedades y ideas de regalos. Espero que os ha gustado mucho el vídeo, las novedades o habéis cogido alguna idea o por lo menos os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.